Grandes clásicos de la música tienen sus versiones y sus homenajes. A veces los homenajes son de buen corazón. A veces lo hacen con cualquier cariño. Pero a veces les salen bien como a algunos de ellos. Vamos a ver el primero a propósito de algo que vimos en la semana. Que es este grupo de música tecno, tecnoacústica, pop. Esto no es que el diácono. Tecnoacústica, pop. Este es a Big Floyd. Estos son... Sound. Ticha. Los terapeutas del ritmo. Watch Perron. Los terapeutas del ritmo con The World. Va a avanzar todos los temas. Escuchemos un poquito. Tírala. Es que ahora habla el disco. No, yo utilizando la mesa de efecto especial ha sido que caiga. Ah, lo cual está genial. Mira. ¡Ey! ¡Ey! Todos los egos posibles. ¡Ey! 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 Así como los terapeutas del ritmo, tenemos otras versiones también que han pretendido rendirle un homenaje a alguno de los clásicos de la música. Título de la canción, No te vayas mamá. Intérprete original. ¡Por te vayas mamá! ¡Por te vayas mamá! ¡Ay, qué buena canción! ¡Marco! 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 Título de la canción, No te vayas mamá. ¡No se vayas mamá! ¡Marco! ¡Ahora! ¿Cómo estás? Si. ¿Cómo estás? Sí, pues. ¡Qué rico es! ¡Qué rico es! ¡Sí, qué rico es! ¡Qué rico es! ¡Qué rico es! ¡Te encontraré! ¡Qué rico es cacau, no! ¡Qué rico es! ¡Ay, la canción panceta buena! Bueno, ¡pacán! ¡Pacán! Está buena, ¿no? Está buena, buena, me está bien. No, este es mi chico. El puerto italiano, al pie de las montañas, vive nuestro amigo Marco, el lunao que llegó a la barra. Se levanta, lo preparó, para ayudar a su buena mamá. ¿Cómo es que le pere papas? Oye, es como cuando le pega a su buena mamá. Es como ataque, es que le pere papas. Es que le espero en nuestro director. Cruzando el mar, a tu país. 10 minutos. Buena, buena versión. No te vayas, mamá. Buena. Título de la canción original, Mario Bros. Ya, a ver. ¿Qué diría Mario, Eduardo? Versión en beatbox con flauta traversa. Ok. Demanda. Ok. Esteban. Mira, el beatbox, ¿sabes? Esteban. Y de lao. No, Esteban no le gusta la franja, el franja. Esteban. Mamá. Esteban. Esteban. Mamá. Ok. Mamá. Es mí y Mario. Eso, eso. Algo más conocido. Ok, ok. Bueno. Muy buena. Oye, esta verdad es que... ¿Tú no lo has visto? Hay unos tipos que ponen dos amigas a pota pelado y con unas paletas toca la canción de Mario con los cachetes. Tan, 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 tan. Para la próxima edición. Para la próxima edición. Para la próxima edición. Que para todos tengo una versión por los cachetes. Espero que sea la próxima semana. Vale. Dijo el director que si vinieras a pauta la podría haber ofrecido antes. Oh, oh. Siguiente canción. Siguiente canción. Se la vó. Le pusieron el dientecito. Baby, don't know. Esta. El fue a acudir al diente grande. Haraway. No more. Con la canción What is Love. Baby, don't know. En un interesante traje. Dedicado para los amigos, Alfa. Los sonidos. Hay Dios. Secolabrió. Hay bienes, los sonidos. Los sonidos. No, no me puedo creer. Esta visión. ¡Oh, oh, oh! La otra vez íbamos en carretera tú y yo. Algo nos deslumbró. Un ser extraño parecido. Damos diez a pasar. que baila el matrimonio y vienen los ovnis los ovnis adiós 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 los temas están volviendo los temas están volviendo, chiquillos el último éxito que vamos a recordar en estas clásicas versiones distintas que probablemente volverán a la próxima semana es de Metallica La canción se llama Viene el arenero o Enter Sandman Enter Sandman, ¿ya? Yo como en el mismo video, los cubas ¿Cómo bailáis esto? Se quedan un pechito, es como... Ah, como una idea heroica Al poder y al alcohol Extraordinario Ha sido los somenajes cubas